Todos están pendientes a ti, pero tú puesta pa' mí Haciendo que me odien más, porque todos te quieren probar Lo que no saben es que no te dejas llevar de cualquiera Y todos te quieren probar Lo que no saben es que hoy yo te voy a buscar Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías, cuando yo te lo hacía Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías, conmigo tú lo hacía Eh, 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 bebé yo soy fan de tu caminar Te doy todo lo mía hasta mi respirar Tú tío viejo, todo caminé en piraria Quiero tirarnos en fa' ti que regalar mirar Tus ojos me concentran como a ver Con ti yo me subo de lo general Te toco yo hasta el mundo de hoy Para nosotros ni la muerte nos pasa pa' Bebé, yo soy tuyo na' más Dile que conmigo te vas Que dejen de tirarte Que a ti nadie va a tocar Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Yo soy tu Romeo pero no santo A tu cobo con la Fora y lo espanto Muchas me quieren desde que yo canto Pero yo soy tuyo na' más Yo soy tu Romeo pero no santo A tu cobo con la Fora y lo espanto Muchas me quieren desde que yo canto Pero yo soy tuyo na' más Dile que tú eres mía, mía 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 Dile que tú eres mía, mía, mía Dile que tú eres 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 mía, mía, mía Dile que tú eres mía, mía, mía Dile que tú eres mía, 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 mía Dile que tú eres mía, 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 mía Lo que no saben es que no te dejas llevar de cualquiera Y todos te quieren robar Lo que no saben es que hoy yo te voy a buscar Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías cuando yo te lo hacía Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías cuando yo te lo hacía Tú misma lo decías cuando yo te lo hacía